El fin de las restricciones nos trae imágenes como estas. Por fin este grupo de amigas ha podido reunirse para hacer las actividades de antaño de la mano del voluntariado de Cruz Roja. Actividades dirigidas a personas mayores con el único fin de fomentar sus capacidades y dotarles de todas las herramientas necesarias para mantener su autonomía y bienestar. Por la mañana hay dos grupitos, uno a las 10 y otro a las 11 porque es una horita lo que dura y nos reunimos para hacer un poquito de gerontogimnasia, hacemos un poquito de memoria, jugamos, charlamos, nos cuentan sus cosas, nosotras a ellas y lo pasamos muy bien. Tras el 14 de marzo de 2020, día en que comenzó el confinamiento para frenar el avance de la pandemia, Cruz Roja suspendió todas sus clases. Durante estos duros meses y hasta estos días tan solo ha sido posible la teleasistencia. Durante la pandemia todo esto se cortó, lo único que podíamos tener fue con ellas las llamadas telefónicas, no se podía hacer otra cosa. Así que bueno, triste porque en teléfono ya sabes tú cómo es. ¿Qué tal? Tú estás guapa como siempre. ¿Qué tal? Con mucha ilusión llegan nuevamente al centro para retomar los talleres. Se encuentran con sus compañeras y también con el voluntariado. Bueno, pues una alegría muy grande porque como nos ha costado tanto tiempo estar sin vernos, pues muy bien. No sé si hace ocho o nueve años que esto comenzó y yo no he faltado, vamos, si he faltado ha sido por cosas mayores, pero si no, no he faltado ningún día. Yo estoy muy contenta, yo he traído algunas amigas de otros sitios que teníamos otras reuniones y las decía lo bien que me lo pasaba aquí, lo bien que me viene. La gimnasia nos viene fenomenal, a todas, a todas. ¿La debemos de hacer en casa? Bueno, la haremos o no la haremos, pero la verdad es que nos viene muy bien el tener contacto con otras personas que no son las que tenemos todo el día en casa hablando con ellos. Los deberes no acaban con la clase, es importante que una vez en casa la actividad no se detenga. Yo tengo un libro de, ¿cómo se llama? De mandalas, ¿no? De mandalas, que es una preciosidad, que nos dan todo el material aquí, todo lo que nos mandan a hacer, nos dan el material que es una maravilla. Yo no soy de las que digo, uy, venid, ¿qué tal? Digo, yo me lo paso muy bien, es un rato maravilloso. Hacemos una gimnasia que no normalmente, en casa no la hacemos, no la hacemos porque no... Entonces yo, no sé, y sí que vienen, yo cuando las animo vienen. Uy, la televisión es dos niños de los brazos. Pues animarlas eso, a que salgan de ahí, porque aunque haya las puestas de trabajo, a lo mejor por pereza o porque se piensan que no pueden, aquí van a estar muy bien acogidas y este ratito se van a alegrar mucho, porque vuelven a su casa de otra forma. El incremento de la esperanza de vida provoca que cada vez haya más personas mayores en la sociedad y, por tanto, sea más necesario asegurar unas condiciones de vida óptimas que les permita mantener una rutina saludable y un estilo de vida independiente, en el que el papel del voluntariado es fundamental. Es más lo que ya nos dan que lo que damos nosotros. O sea, es más la satisfacción que te queda a ti mismo. Tan solo en la provincia de Toledo, Cruz Roja cuenta con un total de 177 voluntarios que forman parte del conjunto de proyectos en los que trabaja el colectivo, en lo que va de año un total de 1.783 personas mayores han sido atendidas por Cruz Roja.